El programa Encuentros con el Cine Español, que promueve la diputación de Jaén, ha hecho parada en el Martínez Montañés con la película Campeones. Tras la proyección, dos de sus protagonistas han participado en una mesa redonda sobre inclusión y diversidad. Enseguida se lo contamos. El éxito de Campeones no deja de crecer, un hecho que comprueban prácticamente a diario los protagonistas de la película. El discurso en Los Goya de Jesús Vidal ha llegado al corazón de todos. Le preguntamos cómo encaja esta fama y el que mucha gente lo tome como ejemplo. Yo simplemente soy actor. Nunca he pretendido ser símbolo de nada ni representar a nadie. Pero el hecho de que las personas se identifiquen conmigo y me elijan es algo muy bonito, claro. Bueno, pues a nivel personal me ha aportado descubrir que hay un tipo de discapacidad, la intelectual que tenía muy mala prensa y que la verdad ha salido a la calle, ha salido digamos del armario y yo he tenido la oportunidad de ver eso en primera fila. Y además me ha aportado el hecho de que empezamos 10 actores con discapacidad, otros actores sin discapacidad diagnosticada y luego también un equipo muy grande. Y al final eso de personas con y sin discapacidad se desvanece y la etiqueta que permanece es solo la de personas. He conocido muchos héroes que ahora son mis amigos, que forman parte de mi vida y que me han hecho ver esa parte de la sociedad que mucho tiempo, como han dicho los compañeros, estaba junta. No nos preocupábamos por ella todo. Y sé que cualquiera que haya visto campeones se va a sentar en el autobús o va a caminar al lado de alguien diferente y lo va a mirar con otros ojos. Y me emociona pensar que el cine, la cultura, tiene la capacidad de hacer que la sociedad cambie. Y creo que lo estáis haciendo. Y lo vivo, lo escucho y me emociona. Y os agradezco esa parte que estáis haciendo porque soy parte del equipo y porque vosotros también sois campeones. ¡Gracias!